Hace tiempo que me abobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento como quiera que yo ando No puedo yo vivir sin su calor Una noche le pregunto a las estrellas Mi herida se acuerda de mi amor No puedo conseguir las ilusiones Una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No podrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Amo más mi corazón Lo tengo adolorido De tanto padecer Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por favor! ¡Ya lo quieras lastimar! ¡Cuándo mas mi cancion, que lo tengo adolorido, ¿de tanto padecer? Gracias.